Cuando empezamos a sentir energías negativas, miedos, odios o resentimientos, o sentimos que no hay comprensión en nuestra relación de pareja y nuestros hijos también se ponen rebeldes, es una señal inequívoca de que hay una envidia, un mal de ojo, una fuerza de negatividad que nos está bloqueando nuestra vida, nuestra relación de pareja. Es ahí donde la curandera Luz te dice, consulta el tarot para darte esa respuesta a tu problema, a tu dificultad. La buena suerte se hace, la mala suerte se combate, por eso no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Comunícate ya con la curandera Luz.